El ida y vuelta de fuertes acusaciones entre Lourdes Sánchez y Sol Pérez pasó un límite impensado, luego de que la rubia involucrara en sus declaraciones a Valentín, dos, el hijo de la bailarina y Pablo, Chato, Prada. Ella me puso en Twitter, preocupate porque no se te mueran los perros. Yo no le digo a ella, preocupate porque no se te muera tu hijo, dijo Sol, haciendo una desafortunada comparación entre su mascota fallecida y el niño de Lourdes. Con la interna desatada, y con Sánchez, llorando en Los Ángeles de la mañana, Andrea Taboada lanzó una lapidaria crítica contra Pérez, a la que le sumó un inapropiado insulto. Sol Pérez no solamente debería pedir disculpas, yo creo que se debería retirar del certamen y de las cámaras. Renunciar al bailando y renunciar a estar frente a una cámara de televisión. Acaba de hablar de un hijo. Me parece que es una irresponsable, una chica que habla, habla y no tiene sentido lo que dice. Está clarísimo lo que dijo y me parece una guachada, por no decir otra palabra. Ayer, en el grupo, de WhatsApp, del trabajo, dije otra palabra que me parece que se la merece, que es, una HDPE. Punto. Si tiene dignidad que se vaya del certamen, sostuvo la panelista, sin disimular su enojo con la participante del bailando. ¡Gracias! ¡Gracias!